Música 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 No me puedo decir La vida melancolía Que acabo conmigo No quiero regresar Escuchar las heridas De ningún rito Hoy es el primer amor Y todo alrededor, se convierte en la tarea Y por eso crezca, y de la etapa Y de la etapa, y de la etapa Y de la etapa, y de la etapa Y de la etapa, y de la etapa Son las campanitas